¡Hola amiguitos! El día de hoy hablaremos sobre cómo surgió el intercambio de alimentos entre América y Europa. Durante el siglo XVI, cuando llegaron los conquistadores a América, conocieron muchos alimentos que eran de origen americano. Asimismo, los pobladores americanos conocieron alimentos que eran de origen europeo. Al darse cuenta de que tenían diferentes productos, decidieron hacer un intercambio regional entre los diversos cultivos. Ahora veamos. ¿Qué alimentos llegaron de América a Europa? Estos fueron el maíz, el frijol, la patata, el cacao, el cacahuate, el tomate, la calabaza, la piña, el aguacate, el maguey, el tabaco y la yuca. ¿Y qué alimentos llegaron de Europa a América? Fue el algodón, la cebada, el trigo, el arroz, la caña de azúcar, plátanos, café, naranjas, limones, aceite de oliva y mango. También intercambiaron animales. De América a Europa fue el pavo. Mientras que de Europa a América fue el caballo, la vaca, el cerdo, la cabra y la oveja. Pero no solo fue eso. También de América mandaron a Europa oro, plata y madera fina. Mientras que de Europa a América les enseñaron a utilizar el hierro. ¿Cómo creen que llegaban los productos de intercambio? ¡Correcto! Estos productos llegaban por medio de barcos. ¿Y con este intercambio, qué crees que pasó? Lograban que sus platillos fueran más nutritivos y sabrosos. Y recuerda, en Instituto Canadiense, ¡aprendemos jugando! ¡Gracias! ¡Gracias!